Esto es un hecho, llevan separados varios meses, no están juntos. Aunque se piensa que ella es muy santita, resulta que fue la tercera en discordia. La ex-RBD Maite Perroni está envuelta en el escándalo, ya que aseguran anda con un hombre casado, y no es cualquier hombre. A través de la revista TV Notas se dijo que la actriz estaba saliendo con un hombre casado. Y este es nada más y nada menos que el productor Andrés Tobar, quien actualmente trabaja para la cadena Imagen TV. Una supuesta informante dio a conocer que la ex-RBD fue quien empezó a seducir al líder de Sale el Sol y que fue su esposa, la actriz Claudia Martín. Quien descubrió que le estaban poniendo los cuernos, debido a que supuestamente Maite le mandó unos mensajes al productor a altas horas de la noche. En la revista se dijo que Claudia le aseguró al productor que jamás en la vida se volvería a meter a la cama con él. Supuestamente, Claudia únicamente le dijo que si ya había tenido relaciones con Maite Perroni. Él le respondió que sí, y todo el mundo se vino abajo. Al parecer en esta revista mencionaron que Claudia Martín, desde hace varios meses había notado que Andrés estaba algo distante. Él le aseguraba que tenía muchísimo trabajo en la televisora, mientras que ella estaba viajando a Guaymas Sonora muy seguido. Parece ser que en este lapso de tiempo fue cuando se consolidó el supuesto amor entre el productor y Maite Perroni. Se dice que a Clau le pudo mucho la infidelidad y actualmente está negociando un divorcio pacífico. De igual manera, añadieron que tal vez existe la posibilidad de que den una entrevista, pero que ambos van por caminos muy diferentes. Y que es obvio que omitirán ese pequeño gran detalle de que Maite Perroni fue la tercera en Discordian. La fuente aseguró que fue precisamente Maite Perroni, quien le puso el cuerno a su ex Coco Stambu con Andrés Tobar, ya que al parecer ellos todavía eran novios. Cuando Maite estaba viéndose con el productor, esta persona aseguró que Maite Perroni es una mujer muy astuta. Que ella todo el tiempo va caminando con la bandera asegurando que es muy seria, muy tranquila, pero que la realidad es completamente diferente. De igual manera recordaron aquel chisme que empezó a circular en 2008, cuando se empezaba a decir que Maite Perroni estaba saliendo con William Levy, cuando la pareja de Levy, Elizabeth, ya estaba embarazada. Hace unos días nos enteramos que efectivamente Maite y Coco habían terminado su relación. Después de haber estado 7 años juntos, muchas personas aseguraban que esto se debía a que el amor entre ellos simplemente se había acabado, pero la realidad fue completamente diferente después de que dieron esta entrevista. Se decía por ahí que la relación entre Perroni y Coco había llegado a su fin en muy buenos términos. Pero si la realidad es lo que salió en la revista, no creo que cuando te pongan el cuerno tú vas a salir muy sonriente, feliz y contento. Como Cereza del Pastel también se dijo que Claudia y Maite tenían una muy buena relación de amistad, ya que al parecer ellas se conocían por amigos en común. Incluso se dijo que Claudia le presentó a Andrés en uno de los tantos eventos públicos y sociales en los que se encontraban. Después de que se diera a conocer la versión de la revista, en el programa Sale el Sol. Los conductores dieron a conocer que toda esta historia no era cierta. Llevan separados varios meses, no están juntos, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentando el día de hoy. En plena emisión en vivo dijeron que Andrés Tobar últimamente estaba muy triste y aunque él andaba por ahí trabajando, sí lo notaban cabizbajo. A él lo ven preocupado porque cualquier relación que termina, claro que va a provocar sentimientos fuertes en la persona. Y en este caso para Andrés no es la excepción. Para finalizar, los conductores también mencionaron que Andrés Tobar les dijo con toda la confianza que simplemente la relación había llegado a su fin. Y que obviamente nunca hubo una tercera en discordia. Nunca se habló de una tercera en discordia. Al contrario, es una separación con mucho amor, aunque suene difícil de creerlo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.